Ya es hora, echadas para la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia, es 26 de robo y negro, eternamente exueltos por la historia. Echadas para la suerte. ¡Adio, ¿qué va? El plan del asalto era bueno y concreto. Claro que lo supimos minutos antes de partir a la acción. En los primeros días de julio, Renato Guitart había visitado la ciudad de Bayamo, con el interés de instalar una granja de pollos. Así fue que alquilaron esta casa. El hospedaje Gran Casino, que estaba a la venta. La propiedad era de Juan Manuel Martínez y estaba a la entrada de la ciudad, a escasas cuadras del cuartel. Como los miembros del grupo que iba a asaltar el cuartel Carlos Manuel del Césped, no eran de Bayamo, fue necesario buscar un lugar donde pudieran pernotar ese día, el día anterior a la acción. Se decidió escoger el Gran Casino, que era un local que había sido adquirido meses antes, por la posición geográfica que tenía. No estaba muy cerca del cuartel Carlos Manuel del Césped, lo que permitía que el desplazamiento podía ser caminando, pero también era un lugar que estaba desocupado. No eran visibles los movimientos que se pudieran desarrollar. Entonces, era un lugar que reunía las condiciones excepcionales para que estos hombres pernotaran del 25 para el 26 de julio y se dirigieran con rapidez y facilidad hasta el cuartel Carlos Manuel del Césped, el cual se encontraba solamente ubicado en algunas cuadras del hospedaje Gran Casino. A Elio Roset se le encargó entrar al cuartel, ya que era visita habitual. Era un matancero radicado en Bayamo y conocido de Renato Guitart en su etapa como estudiante en Cárdenas. Ya adentro, junto al jefe de comando Raúl Martínez Arará, a quien presentaría como un soldado de paso, se neutralizaría a la posta. Luego, Martínez Arará nos daría paso y reduciríamos con la sorpresa a toda la soldadesca. Fácil. El plan de ataque al cuartel Carlos Manuel del Céspedes era un plan que pudiéramos decir que era bastante sencillo. Consistía en el desplazamiento de dos asaltantes hasta las torres del cuartel. Ahí vendrían acompañados con un bayamés que plantearía que ellos venían a quedarse, a pasar el día, para posteriormente dirigirse hasta la ciudad de Santiago de Cuba. Así, todo fue aquilatándose para cumplir la misión. Mi tierra se dolió con los desmanes existentes y sufrió su gente entre injustas condenas. Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente de alzar la frente entre lluvia y cadenas. De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura, de desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción, de discriminación y de racismo. Abismos que crecieron cuando un golpe militar pudo aclarar al cubano la mente. Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar hasta la libertad o hasta la muerte.